La presentación está siendo grabada ahora. Muy bien, tengo el honor de presentar a Marlene Malayanes. I have the pleasure to introduce Marlene Malayanes. Ella es una obstreta saludrista con grado de doctor en ciencias de salud pública y magíster en salud pública con experiencia asistencial, docente y de investigación. Marlene Malayanes es una doctora de medicina, tiene una doctora en salud y tiene una maestría en salud pública. Ella trabaja en un sistema público, es una profesora y es una investigadora. Sus líneas de investigación son la nutrición materna y el uso de las bases de datos nacionales para el estudio de investigación en el área materno perinatal. Actualmente, Marlene se desempeña como obstetra asistencial en el Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima, Perú. Currently, she's working as a registrar meth wife en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en South America, Lima, Perú. Y ella es docente en la Universidad San Martín de Porres. She's also a faculty member at the University of San Martín de Porres in Lima, Perú. As well as a teacher in University César Vallejo. Yo casi normalmente enseñé en la Escuela de Porgrado de César Vallejo. Muy bien. So, tengo el honor de presentar a Marlene, y Marlene, puedes empezar en cualquier momento. Antes de empezar, Wilkner, I'll be writing the slides in English. If you can see at the bottom of your screen, there's going to be a closed caption, and you're going to be able to see the translation in English in that chat box. Please let me know if you don't, so I can fix that problem. En el lado de abajo de la sala de chat, ustedes van a poder observar que la presentación va a ser traducida en el inglés. Por favor, háganmelo saber si es que tienen algún problema aquellas personas que no pueden ver. Como la mayoría de nosotros somos hispanohablantes, van a poder entender la presentación, pero tenemos una comunidad de Turquía y me aparecen otras personas más también, entonces yo voy a ir traduciendo las diapositivas. Muy bien, Marlene, te voy a dar los privilegios de presentador. Ok, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, Marlene, te escuchamos muy bien. Ya, perfecto. Buenas noches, colegas de Perú y del mundo. Para mí es un placer participar esta primera vez en esta conferencia internacional. Y bueno, básicamente vengo a presentarles un trabajo de investigación hecho, una parte de un trabajo y la segunda parte de nuestro rol, digamos, como colegas dentro de este tema, que es la nutrición materna. La presentación la he titulado Comer por dos o Comer para dos, que era la parte inicial de la investigación que les comento, y añadí el rol del profesional obstetra en la consejería nutricional a mujeres en edad fértil, porque como les comentaba, pienso que esto es un tema que si bien en pregrado tenemos cierto acercamiento, a veces no lo estamos desarrollando a plenitud o como debiéramos, ¿no? Bueno, voy a introducirles al tema, podríamos, les paso a la siguiente diapositiva. Bien, el sistema de información del estado nutricional, que es conocido por sus siglas como CIEM, y la encuesta de desarrollo y salud familiar, la famosa ENDES que todos los peruanos conocemos, muestran una tendencia a la malnutrición por exceso. Es así que el sobrepeso en gestantes se ha incrementado en 6 puntos porcentuales desde el 2009 al 2013, ¿no? Y como ven ahí las cifras, pasó del 30.4 al 36.3%. Y el sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil ha superado los 15 puntos porcentuales en 20 años, 43% en el año 96 versus el 58.1% en el año 2016. El estado nutricional deficiente de las mujeres antes y durante el embarazo incrementa la morbilidad y mortalidad materno-perinatal, como bien conocemos, como hemos aprendido en nuestra formación. Ahora, viendo las cifras que les acabo de compartir, nos damos cuenta que el sobrepeso y obesidad se está convirtiendo en un problema de salud pública, ¿no? Sabemos también que en otras latitudes, Estados Unidos, México, el problema de sobrepeso y obesidad se hace aún más agudo. La industrialización y otros cambios, digamos, actuales, hace que cada vez hagamos menos actividad física, tengamos alimentación no saludable y estamos yéndonos al sobrepeso. Aunque el embarazo sea tal vez la única etapa donde las mujeres se dan licencia para comer de todo y por dos, en realidad es una oportunidad donde como profesionales en obstetricia debemos de incidir en la importancia de una buena alimentación, ¿no? Y de ahí venía justamente el título de mi presentación, comer por dos o comer para dos, ¿no? Que seguramente hemos escuchado nosotros en nuestro cotidiano, con nuestros pacientes o incluso entre los familiares o nosotras mismas, ¿no? Si bien muchas mujeres estamos controlándonos el peso, cuando estamos embarazadas es la etapa donde nos engreímos, entre comillas, comemos todo lo que se nos antoja y, bueno, decimos que estamos gordas porque estamos embarazadas y eso lo justifica, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿cómo hacerlo? ¿no? Si no, esta mujer no atendió un peso saludable antes, ¿por qué hacerlo durante el embarazo? Bueno, el ensayo comprende dos partes, como les había mencionado, ¿no? La primera relacionada a los resultados de una investigación en vías de publicación y de la cual soy la autora principal, junto con otro docente que es la autora, este, acá que trabajamos en la facultad, una alumna que ahora es colega, ¿no? Y la autora de Isis Roa, que es una colega docente de la Universidad San Martín. Y, bueno, esta publicación ha sido aceptada ya para la publicación en la revista de ginecología y obstetricia, la revista cubana de ginecología y obstetricia, por lo cual estoy compartiendo parte de la información. Y la segunda, una discusión sobre el rol que desempeñamos como profesionales obstetras en la consejería nutricional, antes, durante y después del embarazo. Finalmente, voy a dar una breve conclusión que pretende dar ideas concisas en relación al tema que nos hemos planteado. Investigación para la acción. Inicio por comentarles que la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martín de Porres, lugar donde soy docente e investigadora, tiene como una de sus líneas de investigación la alimentación y nutrición, y como uno de sus ejes temáticos en esa línea, la nutrición de la mujer en edad reproductiva y embarazada. En esa línea me vengo desarrollando hace algunos años. El último trabajo realizado se plasma en un artículo, que les comentaba que ya fue aceptado para su publicación, denominado Índice de Masa Corporal Pregestacional, Ganancia de Peso Gestacional y Retención de Peso Postparto. Aquí en la tabla 1, que es la tabla que les voy a compartir de algunos resultados, tal vez están un poco pequeños los datos por el formato, pero vamos a ir conversando para que ustedes tengan, digamos, un acercamiento a estos datos en esta investigación, que tiene una muestra pequeña, no fueron muchos los participantes, como verán ahí, tenemos 91 personas que participaron, ¿no? Y evaluamos varias variables, pero de las más importantes están el Índice de Masa Corporal Pregestacional, la Ganancia de Peso Gestacional y la Retención de Peso Postparto. Voy a ir narrándoles estos resultados y si alguna persona tiene alguna duda o quiere hacer alguna referencia sobre el cuadro, les voy a dejar el cuadro ahí porque lo que voy a narrar se refiere a esta investigación, ¿no? El índice de Masa Corporal Pregestacional, ¿no? Los resultados muestran que una de cada dos mujeres empezó su embarazo con sobrepeso u obesidad, resultados ligeramente inferiores a otros estudios nacionales, ¿no? Estos los estamos comparando, comparamos estos resultados con estudios que se habían hecho en base poblacional, ¿no? Con la Endes como base de estudio. Y incluso en esos resultados que son de Perú, los índices de sobrepeso y obesidad eran mayores, ¿no? Cabe resaltar que este grupo de mujeres que ustedes ven acá es de un hospital de salud, ¿no? Y como las que trabajamos en Perú conocemos, suelen ser personas, las que tienen seguro social, trabajadoras o parejas de trabajadores y con un nivel educativo en esta muestra secundaria completa superior, ¿no? Y podría justificarse, digamos, estos resultados, ¿no? Porque este grupo de mujeres educadas usualmente tienen en todos los parámetros evaluados de salud, las mujeres con educación, a más educación, tienen mejores resultados en salud, ¿no? Especialmente en salud materna. Sin embargo, estos estudios con población norteamericana, europea y asiática, distintas a las características de la mujer peruana, revelan menor proporción de mujeres con sobrepeso u obesidad al inicio del embarazo. Es conocido que una alta prevalencia de peso corporal no saludable e inapropiado antes de la concepción entre las mujeres en edad fértil es un problema de salud pública. Este se ha relacionado con resultados pobres al nacimiento, especialmente a la macrosomía fetal y al bajo peso al nacer, y ambos tienen impactos negativos y duraderos sobre la salud, educación y los resultados socioeconómicos de una persona e implícitamente en todo el país realmente, ¿no? Se darán cuenta que en esta pequeña muestra las mujeres que tenían un peso adecuado, ¿no? Sobre 91, que fue la muestra total, fueron 42, ¿no? Vemos que en este cuadro el promedio, digamos, del índice de masa corporal en estas mujeres con adecuado peso fue 22.3. Y si nos vamos fijando al lado derecho, vemos que las personas con bajo peso realmente son pocas, ¿no? Y a veces teníamos la concepción antigua, ¿no? Que en nuestro país, por el tema de la pobreza que muchos años hemos arrastrado y de la cual venimos saliendo poco a poco en los últimos años, teníamos el problema de desnutrición o bajo peso. Si bien es cierto, este problema más está sectorizado en los niños, en la gente adulta hay pocas mujeres, por lo menos de las muestras que han sido evaluadas, ¿no? Con esta problemática. Más bien el problema se está yéndose hacia la abundancia, ¿no? El sobrepeso y la obesidad que tampoco obviamente son valores buenos. Lo ideal es que la mayoría de mujeres antes que queden embarazadas deberían tener un peso adecuado, ¿no? Para la talla que ellas poseen. O sea, acá tenemos los valores de la media de tanto en el grupo de sobrepeso como en el grupo de mujeres obesas, ¿no? Y en general, si vemos el promedio de mujeres evaluadas en general, tenía un promedio de 25.23, ¿no? Este, como índice de masa corporal. Otra variable evaluada fue la ganancia de peso gestacional. Pues sabemos que la ganancia inapropiada de peso durante el embarazo se ha relacionado con problemas de salud para la madre y con resultados deficientes al nacimiento. Además de afectar la salud física, se han descrito otras afecciones negativas. A corto plazo, incrementa grandemente los costos hospitalarios. A largo plazo, están relacionados a problemas en el desarrollo del niño, bajo nivel educativo y resultados adversos en el mercado laboral, siendo que su prevención es un objetivo de políticas públicas en muchos países, ¿no? Como los que he citado al inicio. Nuestros resultados muestran que el promedio de ganancia de peso gestacional disminuyó según se incrementa el índice de masa corporal pregestacional y que el incremento adecuado de peso fue significativamente mayor para las mujeres con bajo peso que para el resto de los grupos. Solo una de cada dos mujeres con sobrepeso ganó un peso adecuado en el embarazo y siete de cada diez mujeres obesas ganaron un peso excesivo durante el embarazo, tomando como referencia los parámetros recomendados por el Instituto de Medicina Americano, ¿no? Y eso lo notamos aquí, como se dan cuenta, tenemos la variable ganancia de peso gestacional y en este cuadro está dividido por los grupos, ¿no? Que tenían al inicio de bajo peso, sobrepeso, obesidad. Si nos damos cuenta aquí, la media o el promedio de peso ganado en cada grupo, si nos damos cuenta, donde más se incrementó es en las pacientes de bajo peso, ¿no? Lo cual es bastante lógico porque son a esas las mujeres a las cuales les recomendamos que suban de peso. A las pacientes con peso normal, ¿no? Tuvieron, fueron el segundo grupo que aumentó de peso, digamos, en promedio. Y esto hay que tomarlo con pinzas y con cuidado, porque justamente de esas mujeres son las que me refería yo en el tema de comer por dos o comer para dos, ¿no? Son mujeres que al inicio del embarazo están con un peso dentro del parámetro adecuado de normalidad, ¿no? Sin embargo, durante el embarazo puede ser que en este momento la mujer se dé licencia para comer más de la cuenta, como ella se siente, se nota y todos le dicen que está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, come más de lo que debiera, ¿no? Y ese peso adicional lo vamos a ver en la siguiente variable que vamos a estudiar en esta misma investigación. Nos damos cuenta que las mujeres con sobrepeso y obesidad, las obesas fueron las que ganaron menos. Y también se entiende por la misma razón que les acabo de comentar, ¿no? Cuando una mujer sabe que está en obesidad, además es obvio, ¿no? Por sus características físicas y no es, digamos, es bastante común que cuando ella accede al servicio hospitalario, sea en el control prenatal o sea en el embarazo o en el parto, perdón, muchas personas le comentan, ¿no? Que su sobrepeso, que no es saludable. Entonces, de alguna manera, ese grupo es la que se siente, digamos, en general, en promedio come menos, pero sin embargo, no tan menos, ¿no? Si nos damos cuenta cuáles son los valores apropiados para el incremento de peso en este grupo, ¿no? Y no, no, este, como les menciono acá los resultados, 7 de cada 10 de estas mujeres ganaron un peso excesivo, o sea, más de lo que estaba recomendado, ¿no? Bien, acá vemos ese peso excesivo, ¿no? El 70%, por eso les decía 7 de cada 10. La tercera variable evaluada en esta investigación, ¿no? Y la variable, tal vez la más importante, porque hay poca información al respecto, es la retención de peso postparto. Pues se ha descrito que esta retención constituye un problema nutricional para las mujeres en edad fértil y esta se debería a una combinación de factores tales como el índice de masa corporal pregestacional, la ganancia de peso gestacional, la ingesta dietética, la falta de actividad física, la lactancia, el tabaquismo y la paridad, siendo la ganancia de peso gestacional el factor más relevante según los estudios publicados, ¿no? En estudios longitudinales han demostrado una relación entre la ganancia de peso gestacional y la subsiguiente obesidad materna e indican que la ganancia de peso gestacional junto con la retención de peso al año después del parto están asociadas con la obesidad a largo plazo. Los resultados de nuestra investigación señalan que el promedio de retención de peso postparto fue mayor para las mujeres de peso normal que para el resto de grupos, como lo pueden ver aquí, ¿no? La retención de peso, aquí, si nos fijamos, justamente de estas mujeres es la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Las que comen por dos. Y vemos aquí que en el grupo de las mujeres, entre comillas, normales, ¿no? Bueno, que empiezan su embarazo con un peso adecuado, según los estándares de IMC, vemos que estas mujeres son las que retienen más, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Que estas mujeres que se sienten y que están con un peso adecuado, ¿no? Al retener peso, están justamente yendo en un embarazo, estamos hablando, ¿no? Si esto se repite en un siguiente embarazo y en un siguiente embarazo también, lo más probable es que estas mujeres que empezaron su, digamos, en su vida fértil, en su primer embarazo con un peso adecuado, terminen estando en el grupo de mujeres con sobrepeso y obesidad, ¿no? Si nos fijamos aquí, hicimos dos evaluaciones, ¿no? Tuvimos la primera, bueno, la tomamos como una variable cuantitativa continua y acá están los promedios como les he compartido. Y también evaluamos, dicotomizamos la variable en menor, la retención menor de un kilo y mayor de un kilo y la menor de cinco kilos, menor o igual a cinco kilos y mayor de cinco kilos, ¿no? Porque en las investigaciones que hemos revisado teníamos esos dos parámetros, digamos, y bueno, también comentarles en este punto que a pesar que soy obstetra, que tengo 20 años laburando en, como les decía, ejerciendo la práctica clínica, nunca había, tenía, digamos, no tenía claro cuánto era el peso que, entre comillas, normal que una mujer debería tener al final del embarazo, después de un año, después de seis meses, ¿no? La investigación que nosotros hemos hecho hizo la evaluación a los seis meses posparto, ¿no? Es un poco complicado, como ustedes comprenderán, seguir a una paciente porque se pierde, muchas pacientes se mudan, no dejan direcciones, exactas, ¿no? Es complicado hacer este tipo de investigación porque teníamos que hacer un seguimiento después de los seis meses a estas mujeres, por eso es que la muestra es pequeña, fue complicado poder hacerlo en una muestra mayor, y al averiguar cuál es el peso normal o el sobrepeso, ¿no? ¿Cuánto debería retener, entre comillas, normal la mujer después del parto, después de los seis meses o el año del parto? Al buscar la biografía al respecto, encontramos que no hay un peso, entre comillas, adecuado de retención, ¿no? Consultando con nutricionistas dedicadas al área materna, vimos que, digamos, una mujer sana que empieza el embarazo que da de lactar a los seis meses después de haber dado de lactar, ¿no? No debería tener, o sea, ningún peso ganado es justificado, no hay un peso retenido, entre comillas, que sea normal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si una mujer empieza el embarazo con 55 kilos, a los seis meses o al año después de haber dado a luz, debería retomar su peso de 55 kilos. Entonces, por eso que las evaluaciones que hay, no hay un parámetro, digamos, estándar para todas las investigaciones que revisamos, encontramos investigaciones que tomaban como parámetro menor de un kilo, como les mencionaba, y menor o igual a cinco kilos, y vemos aquí en este cuadro que las mujeres, por ejemplo, en total, digamos, como grupo, vemos que las mujeres con, que retuvieron más de un kilo fueron el 83.5%, o sea, estamos hablando del grupo mayoritario, ¿no? Que, tomando como el parámetro mínimo de, este, más de un kilo. Y si tomamos como el otro parámetro que es de cinco kilos, vemos que prácticamente la mitad de las mujeres, ¿no? de nuestra investigación, a los seis meses, habían retenido por lo menos cinco kilos de peso, y lo cual, estamos viendo que es una de cada dos, ¿no? O sea, la mitad de las mujeres aumentan un peso, o retienen un peso considerable, como estamos viendo acá en la evaluación. Bien, para la población en general de mujeres evaluadas, ya les acabo de mencionar que el 83.5% retuvo más de un kilo, y el 52.7% retuvo más de cinco kilos. Finalmente, hicimos una comparación entre el índice de masa corporal pregestacional y el índice de masa corporal a los seis meses postparto, ¿no? y vimos que el aumento en promedio fue de 2,32 kilogramos por metro cuadrado, siendo la diferencia de medias significativas para todas las categorías de IMC, es decir, de bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, y de retención de peso, ¿no? Con una significancia estadística. Entonces, ven ustedes aquí, en esta evaluación del IMC, las mujeres que empezaron su embarazo con bajo peso, todas, después de los seis meses, estaban ya no en el peso, en el bajo peso, estaban en el grupo de peso normal, lo cual, bueno, para ese grupo estaría bien, ¿no? Las mujeres que empezaron el embarazo con normopeso, con peso normal, nos damos cuenta que menos de la mitad, o sea, el 42.9% se quedó con peso normal y la mitad y un poco más pasó a la siguiente categoría, ¿no? Que es sobrepeso y un pequeño, pequeño porcentaje llegó incluso hasta categorizado como obesa, ¿no? Entonces, de aquí es el problema, ¿no? Esto justamente es una de las variables, como les decía, más importantes, porque nos está evidenciando que si no hacemos algo durante el embarazo, si no cuidamos el peso de las mujeres en el embarazo, lo que estamos haciendo es que favorecer que estas mujeres vayan aumentando, ¿no? Este peso en cada embarazo subsiguiente, ¿no? vemos aquí con bastante, digamos, preocupación que las mujeres que empezaron el embarazo con sobrepeso, ¿no? Casi la mitad, digamos, se quedó en ese sobrepeso, un poco más de la mitad, pero lo más preocupante es que un tercio de ellas pasó a la siguiente categoría, es decir, a la obesidad, ¿no? Entonces, como les manifiesto, ¿no? Estos resultados creo que nos tienen que decirnos, llamarnos la atención, ¿no? De que este grupo de mujeres realmente está en peligro, ¿no? Porque cada embarazo, o sea, sin hacer nada, sin modificar su vida, simplemente por embarazarse, un tercio de estas mujeres está pasando a ser obesa, ¿no? Y de las mujeres obesas que fueron evaluadas, todas siguieron en el grupo de obesas, ¿no? Y aquí, como ustedes saben, hay tipos de obesidades que no fueron evaluados, ¿no? Acá solamente se evaluó como un grupo de obesas, es muy probable que algunas de estas mujeres pasaran de una categoría de obesidad, digamos, uno a dos o al tres, ¿no? Muy bien, como acá están los valores estadísticos. Aquí les comparto otra tabla, ¿no? De los cambios del IMC pregestacional al IMC postparto, como vemos acá, las pacientes de bajo peso, su IMC pregestacional 17.73 subió a los seis meses como promedio a 19.65, ¿no? Las pacientes con peso normal también subieron en promedio, ¿no? En esta evaluación, lo mismo pasó con las de sobrepeso y lo mismo que pasó con las obesas. Es decir, nadie se salva. Todos los grupos de mujeres a los seis meses de la evaluación habían incrementado su índice de masa corporal, ¿no? Y aquí también están los promedios que ya les hemos comentado sobre lo que la evaluación en cada grupo de adecuado según la retención de peso mayor de un kilo o mayor de cinco kilos. Bueno, estos son los resultados que les acabo de compartir en la tabla. Se los dejo ahí por si acaso lo quieran revisar con más calma, con los resultados más relevantes. Y la segunda parte de mi exposición, y me quedan diez minutos para eso, es el rol del profesional obstetra en la consejería nutricional, ¿no? Y bueno, como les decía, giré en la presentación no solamente a compartirles los resultados de esta investigación que va a estar publicada y que va a estar completa a su disposición en la revista cubana de ginecología y obstetricia de este año 2018, porque a mí me causó mucha preocupación, como les decía, yo soy el colega que también hago la parte asistencial, la parte clínica, y no había reparado lo importante que es este tema, ¿no? Y en lo poco que hacemos para estas mujeres, ¿no? o por estas mujeres. En el año 2016, se aprobó en el Perú la guía técnica para la consejería nutricional en el marco de la atención integral de salud de la gestante y puérpera. En ella se establece que la evaluación del estado nutricional y la consejería nutricional contribuyen a prevenir un conjunto de riesgos asociados a la inadecuada alimentación y nutrición de la madre. Entendiendo que la consejería nutricional es un proceso educativo comunicacional entre profesional nutricionista o profesional de salud capacitado y calificado en consejería nutricional y la gestante o puérpera idealmente con la presencia de parejas y familiares con el propósito de analizar una situación determinada y ayudar a tomar decisiones sobre ella basadas en los resultados de la evaluación nutricional y el análisis de las prácticas para asegurar un adecuado estado nutricional, ¿no? Y este es un concepto al que le acabo de leer de justamente de que está en la guía misma, ¿no? En este punto podríamos debatir en relación a algunas preguntas como ¿son los profesionales en nutrición suficientes para cubrir las demandas de atención especializada para todas las gestantes a nivel nacional? Hablando de nuestro país Perú, ¿están las obstetras calificadas para realizar una consejería metodológicamente bien hecha? ¿Están calificadas para realizar la evaluación del estado nutricional? ¿Tienen las competencias para realizar una buena consejería nutricional? Estas han sido digamos las preguntas motivadoras que hicieron que desarrolle un poco más esta temática y que la gire a lo que vamos a conversar, ¿no? Bueno, voy a tratar de responder esas interrogantes motivadoras que les mencionaba, ¿no? Empezaré por compartir una información relevante. Los profesionales en nutrición en el Perú son el 1.43% de todos los profesionales adscritos por diversas modalidades de trabajo al Ministerio de Salud del Perú y esto está, esta información es pública y está en un documento que se los comparto en la bibliografía que es un documento hecho por el Ministerio de Salud por el Observatorio de Recursos Humanos, ¿no? En ese mismo informe señala que el 16.22% de profesionales de la salud son obstetras, ¿no? Es decir, 11 veces más y todas trabajamos exclusivamente en el área materno-infantil, ¿no? Somos una especialización, digamos, en esa área y ahí es donde nos desempeñamos. Entonces, el embarazo se constituye en una oportunidad valiosa donde debemos incidir en la importancia de una buena alimentación ya que somos los profesionales que usualmente tomamos el primer contacto con las mujeres embarazadas, tanto en los consultorios de atención prenatal, ¿no? Y como con las mujeres no embarazadas en los consultorios de planificación familiar y de salud reproductiva. Pero, ¿qué hay en torno a nuestras competencias en el área nutricional? ¿no? Eso es un punto, digamos, que debemos conversarlo también. ¿Estamos calificadas para hacerlo? Revisando el plan de estudio de las principales escuelas y facultades que forman obstetras en nuestro país, encontramos al menos un curso relacionado a la nutrición y dietética en todos ellos. Asimismo, uno o más cursos relacionados a educación para la salud y o tecnologías educativas. Entonces, podemos afirmar que en el pregrado, o sea, en la formación profesional de la futura obstetra, adquiere dos competencias básicas, ¿no? La primera relacionada a la metodología para una consejería efectiva, porque gran parte del trabajo que hacemos es actividad preventiva promocional, especialmente en el primer nivel de atención, ¿no? Mucho de lo que hacemos va justamente dirigido a fomentar la salud, ¿no? Y prevenir la enfermedad. Y la segunda relacionada a conceptos básicos en nutrición y en dietética. Estas dos competencias adquiridas contribuirán con aquellas necesidades descritas inicialmente y sobre todo considerando que más de la mitad de mujeres empiezan el embarazo con sobrepeso y obesidad, tal como demuestran los estudios nacionales y también el estudio que les he compartido, entonces estamos frente a una problemática de salud pública para el país, al cual debemos enfrentar como parte del equipo multidisciplinario en salud, revalorando nuestro importante desempeño en la evaluación nutricional básica durante la primera atención prenatal, que permite reconocer oportunamente la anormalidad y derivarla al especialista en nutrición. Asimismo, es prioritario que se incluya la evaluación y consejería nutricional en las atenciones que brindamos a las mujeres en edad fértil, como son la atención preconcepcional y posconcepcional. Toda mujer en edad fértil que planea embarazarse debe saber cuál es su estado nutricional y los riesgos a los que podría someterse si se embaraza en ese momento. Por ello, la necesidad de contar con profesionales especialistas en nutrición en todos los establecimientos de salud de referencia a fin de que puedan atender a aquellas mujeres derivadas de los establecimientos menos complejos donde somos nosotras que hacemos esa evaluación y las derivamos. Otro resultado impactante es la retención de peso postparto. Pues aquí nuestra labor se enfocará además en informar a las gestantes que atendemos que durante el embarazo debe incrementar el peso según su estado inicial y no comer para dos es decir no ingerir el doble de calorías acostumbradas sino comer por dos es decir una alimentación saludable que sea provechosa para los requerimientos calóricos necesarios para la gestante en esta etapa y los requerimientos nutricionales necesarios para un buen desarrollo fetal. Bien entonces con digamos con todo lo que hemos conversado ahora he hecho las conclusiones de este trabajo y sería que el sobrepeso y obesidad en las mujeres se ha incrementado en el Perú el exceso de ganancia de peso durante el embarazo y la retención de peso postparto son importantes predictores de sobrepeso en las mujeres en edad fértil pudiéndose conservar a lo largo de la vida tal como lo hemos manifestado en este estudio y en las referencias que hemos hecho otras investigaciones a más plazo una adecuada ganancia de peso durante el embarazo y el retorno al peso saludable al culminar la lactancia debe ser un objetivo de la obstetra dentro del manejo integral de la gestante para ello debe aplicar sus competencias en valoración nutricional básica y consejería nutricional efectiva bien compañeras colegas he terminado la ponencia y aquí en las en esta diapositiva están las referencias bibliográficas y me gustaría que las que están interesadas están los links de la mayoría de las referencias hay documentos importantes que debemos revisar que debemos conocer como son estos reportes del sistema nutricional del CIEM la ENDES y otras investigaciones hechas en nuestro país sobre este tema y también información a nivel internacional que han trabajado esta variable de estudio la cual me parece bastante digamos importante dentro de nuestro trabajo y me gustaría que si tuvieran alguna consulta tanto sobre la investigación o sobre la ponencia en general me la puedan hacer y especialmente me gustaría contactarme con colegas de otras partes del mundo o del interior del país con las cuales podríamos hacer investigación sobre esta temática que estén interesadas y que puedan tal vez a las colegas que trabajan en el primer nivel de atención sea más fácil ese tema de seguimiento bueno nunca es fácil porque tanto en Lima como en provincia digamos el trabajo que hacemos a veces es bastante complicado muy tedioso y es difícil porque las mujeres en la etapa del embarazo es donde vienen a nosotras luego de esta etapa en el porferio usualmente se pierden ya las encontramos en los consultorios de control del niño sano en los consultorios de vacunación y a veces no tenemos acceso porque no trabajamos en esos sectores pero debemos recordar que estas mujeres si bien es cierto terminan el porferio luego pasan a un siguiente periodo siguen siendo la gran mayoría mujeres en edad reproductiva mujeres en edad fértil la cual deben ser atendidas por nosotras y el peso como hemos manifestado en toda esta presentación es una variable importante dentro de las consideraciones que debemos tener en el cuidado integral de la gestante gracias a todas y quedo a disposición de Susana para las preguntas muy bien Marlene muy bien Marlene muchísimas gracias thank you Marlene Marlene has finished her presentation so you can ask questions or maybe we will ask us some questions because you're the only one in the room who probably is from Turkey I guess so gracias a Marlene por su presentación tenemos unos aplausos y caritas felices estaba conversando en inglés para ver si hay otras colegas que tienen preguntas o para hacer las preguntas a ellas de cómo trabajan la nutrición y en general la obstetricia en su país that's that's Ilpner so Ilpner from Turquía nos acaba de decir de que las meduas deberían de ser una guía importante en este momento en la vida de las mujeres especialmente en la nutrición gracias Marlene gracias Susana una mujer una mujer y dos meduas le estaba diciendo que quizás muchas de nosotras tengamos preguntas para ella cómo practican la obstetricia en Turquía antes de pasar a esa pregunta no sé si es que alguien de la audiencia tenga alguna pregunta para Marlene vamos a esperar a que alguien de repente dé manitos arriba o que escriban si les da un poquito de vergüenza pueden escribir su pregunta en el chat sí y también Susana quería recordarles lo último que les dije la idea de esta presentación también es contactarnos con colegas tal vez de otras latitudes en nuestro mismo país en lugares lejanos donde estén interesadas por este tema y si quisieran participar en alguna investigación en conjunto porque sería por ejemplo interesante estudiar qué pasa en el interior del país sabemos que Perú es un país digamos muy dentro de nuestro país tenemos muchas diversidades costas sierra selva y qué está pasando en el resto del país si bien la Endes nos da información nacional la Endes no trata el tema de la retención de peso postparto me gustaría de repente que alguna colega que está en el área rural o tiene acceso a peruanas de otras características fuera de Lima que esté interesada de hacer este seguimiento podríamos hacer trabajo en conjunto me sigue interesando esta línea de investigación y a veces también decirles a las colegas que cuando no hacemos investigación a veces nos parece como un plano difícil como que no podemos hacerlo no nos animamos por eso estoy aquí también para decirles que lo que hacemos acá en la universidad de San Martín de Porres tanto en pregrado como en posgrado es animarlas a hacer investigación nosotras mismas como docentes estamos investigando y por eso me gustaría que también contagiar digamos este entusiasmo por la investigación a otras colegas en otras partes del Perú y por qué no a la colega de Turquía o cualquier otra colega que tenga información que pueda hacer trabajar una base de datos en conjunto y analizarla para ver qué está pasando con las otras mujeres muy bien solo estoy traduciendo ahí Marlene has just called the midwives to join her research she's very curious to know how the midwives work nutrition and diet counseling in other countries I don't know you have anything to say about that did you spend some time in the prenatal appointments discussed about that le estoy preguntando si ella o él tiene algún espacio especial en sus consultas prenatales donde discuten acerca de consejería este tiene una pregunta en sus resultados ha observado una relación entre anemia y baja ganancia de peso muy buena pregunta ok si la investigación que les compartí hace un momento que tiene digamos otras variables más en estudio no fue analizada estas variables sin embargo es si en lo que he revisado porque hay bastante publicación respecto a la anemia y el bajo peso ¿verdad? esa fue la pregunta si había una relación entre el bajo peso y la anemia ajá este si la he revisado digamos para esta investigación esta variable y hay estudios que relacionan el bajo peso y la anemia bueno la anemia es otro tema realmente aparte pero es también un tema muy importante que en este momento nuestro país está con muchas políticas públicas para tratar de reducirla especialmente los niños porque venimos arrastrando una anemia en el embarazo una anemia en los niños pequeños que trae una serie de complicaciones a lo largo de la vida esta variable no fue trabajada para esta investigación pero sí sé y si la colega que ha hecho la pregunta voy a dejar mi correo además Susana si me lo permites porque tengo mucha información en este campo que he trabajado y si ya está interesada en el tema yo le puedo brindar algún documento algún paper al respecto muy bien gracias por supuesto puedes poner tu email Marlene is going to add her email address in the chat box so if anyone has any questions for her please feel free to write midweek free school students in general are described in turkey nutrition correspond nuestra colega de turquía nos dice de que las escuelas de obstetricia generalmente incluyen cursos de nutrición en los estudiantes that's interesting and you see to see in the big cities and in the small cities as well le pregunto si es lo mismo en las grandes ciudades o en las zonas rurales en su país así que si alguien quiere ir a turquía poder conocer a las midwives de turquía si justamente bueno en esa observación que hace nuestra colega de turquía efectivamente aquí en nuestro país también como les comentaba para esta ponencia revisé entre los currículos de las principales universidades que forman obstetras en nuestro país en perú y todas ellas tienen cursos relacionados también como lo ha manifestado la colega a nutrición y dietética es decir todas hemos sido formadas pero hay que retomar este tema tal vez es un curso más de la formación que tenemos pero si no estamos actualizando si no estamos leyendo al respecto hay unas guías muy interesantes muy buenas muy bien hechas por el ministerio de salud especialmente por la organización dentro del ministerio que trabaja el tema de nutrición y que tenemos que conocerla tenemos que leerla y como esta ponencia digamos también quiere revalorar esa parte de la actividad que hacemos si bien es cierto nuestra actividad en consultorio o en atención hospitalaria a veces suele estar como recargada debemos recordar que nosotras en nuestra formación un punto digamos un plus un punto importante que nos diferencia es que debemos hacer promoción de la salud y prevención de enfermedad entonces el tema de nutrición realmente si contribuimos en algo y mejorar estos indicadores disminuir el sobrepeso y obesidad si no hacemos nada lo que va a pasar acá en 20 años es que nuestras mujeres van a ser todas nosotras mismas vamos a estar en el grupo de sobrepeso y obesidad y a veces como les digo el tema de ser madre en lo cotidiano creo que a todas nos ha pasado una vez cuando tenemos una amiga o alguien que ha tenido un hijo y luego se queda gorda y le decimos ay ¿qué pasó? ¿por qué te quedaste con sobrepeso? y ella siempre ay no es que he tenido un hijo o sea de alguna manera nos justificamos socialmente está justificado el tema de retener peso porque te has quedado embarazada y no es así ya le estamos diciendo que no es así y realmente debemos aclarar ese punto a nuestras gestantes desde su primer control ir evaluando ir haciendo una concentración nutricional muchísimas gracias vamos a dar disculpa que te corte pero estamos a 50 minutos y nuestro siguiente expositor está en la cola pero te agradezco muchísimo por la presentación we're 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 going to thank you thank you thank you thank you Gracias por ver el video.